Nos va a anticipar lo que será una importante charla el día de mañana con respecto a lo que es la educación vial. Sandra, buen día, bienvenida. Buenos días, Javi, y a toda la audiencia. Bueno, la Fundación Luchemos por la Vida es una fundación que históricamente se ha ganado el lugar y el reconocimiento con respecto a su trabajo por la educación vial y estará aquí en General Villegas mañana. Sí, la verdad que esperamos que sea una jornada bien productiva. Tiene modalidad taller, se va a llevar a cabo en el Salón de Actos de Municipalidad. Está repartida en tres grupos, nos pidieron justamente por la modalidad que no podía superar cada grupo, las 150 personas. Tiene que ver con la concientización en educación y seguridad vial. A partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11, va el primer grupo de adolescentes de escuelas medias. De 15 a 17 va el grupo también de adolescentes de escuelas medias de turno tarde. Y de 13 a 15 horas está destinado o más dirigido a funcionarios, a empleados municipales que tienen a cargo móviles públicos, servicios de emergencia, bomberos, policías, transportes de camiones, choferes, conductores de camiones, de ambulancias, de servicios privados, de ciclistas, asociaciones de ciclistas. Y bueno, por supuesto abierta al público en ese horario de 13 a 15 para los peatones también. Claro. Entre todos hacemos lo que es la seguridad vial, aportamos desde nuestro lugar con acciones o malas acciones, muchas veces con imprudencias, contribuimos a accidentes que podrían prevenirse. Esta es una asociación que básicamente se ha dedicado durante tantos años a la investigación, a la estadística, a proveer herramientas, estrategias para aprender, para educarnos, para enseñarnos. Así que nos pareció una muy buena oportunidad que estén aquí con nosotros. Hay distintas asociaciones, CESBI es otra que también tiene que ver con el tema de seguridad, luchemos por la vida, bueno, desde lo que tiene que ver también con prevenir y ha crecido muchísimo el tránsito aquí en General Villegas, lo hemos hablado alguna vez con Gustavo Santillán y bueno, coincidimos en eso, que la cantidad de vehículos que hay, motovehículos, motos también, y a veces también los errores que uno ve, que cometemos todos, cometemos todos al transitar en estas calles, ¿no? Mirá, absolutamente, hay un dato que no es menor acá en Villegas, todo esto que vos dijiste es completamente cierto y además yo le sumaría todas las entidades bancarias, todos los clubes, muchas escuelas, comercios, mercados, supermercados, bueno, instituciones públicas, organismos públicos, todos están como centralizados en tres, cuatro manzanas y entonces es muy complejo transitar, estacionar, organizar. Horarios, ¿no? Horarios, de cargas y descargas de mercadería, el tránsito pesado, pregóces, obviamente también en los distintos lugares de la ciudad, ¿no? Bueno, desde la Secretaría de Seguridad se viene trabajando desde hace bastante ya, hay un grupo de instructoras, Melina Pérez y Natalia Jiménez, que también están abocadas a lo que es educativo dentro de las escuelas, gracias a los proyectos que se han presentado en Inspección General a través de Natalia Inestal, que los ha bajado a las escuelas medias y han aceptado esta propuesta, así que las chicas están en permanente contacto con los jóvenes. No olvidemos que ahora la parte teórica de la obtención de la licencia de conducir es obligatorio el curso teórico, que bueno, en la Secretaría se llevan a cabo. Controles que se van a comenzar o se están haciendo y se van a comenzar a hacer a lo mejor más exhaustivamente, así que por eso también estamos comunicando las distintas leyes, las distintas ordenanzas que ya existen, pero que bueno, como todas las cosas, después lo demás lo hacemos o no lo hacemos o lo hacemos mal las personas. Claro. Entonces, como en todas las cosas también, si hiciéramos las cosas muchas veces a conciencia y pensando en lo que podemos ocasionar, seguramente estaríamos más protegidos nosotros y más seguros también en conjunto. Así que a eso se tiende, desde educación, concientizar, responsabilizar, informar, comunicar, para que todos estemos sabiendo el rol que nos compete a cada quien como integrantes de una sociedad y tratar de cumplirlo lo mejor posible. Hablamos con Sandra Ravera de seguridad vial. Una problemática que, bueno, más allá del contexto que tenga General Villegas, en todo el país también se vive. Y esto tiene que ver con justamente la forma en que vivimos en estos tiempos también, acelerados y bueno, a veces sin respetar y sin querer también sumando muchos vicios a la conducción por mucho tiempo. ¿Vos sabés que por eso es tan importante esta asociación, el trabajo que hace? Porque yo creo que vamos a tener datos, imágenes que impactan muchísimo y que podemos ser víctima cualquiera de esas imágenes y de esos hechos traumáticos que acontecen. De hecho, dentro de nuestra comunidad, yo vengo del área salud, que también se ha trabajado un montón en ese sentido, el director del hospital siempre se ha ocupado muy mucho de hacer saber porque siempre lo hemos visto desde ese otro lado, cuando las cosas acontecen, todo lo que se pone, se dispara, todos los dispositivos, todas las angustias, todos los dolores, todas las consecuencias que debemos pagar no solo económicamente sino con la salud, con la calidad de vida de las personas. Y muchas veces, como siempre decimos, hasta que no nos sucede no nos damos cuenta. Y bueno, hay que trabajar mucho en eso, en que seamos conscientes para evitarlo. Sandra, bueno, hablando de esta toma de conciencia, de lo que tiene que ver nuestro contexto, General Villegas y la provincia y nuestro país, en estos días se comenzó a dar información acerca de la ley de nocturnidad, lo trataron anoche en el foro de seguridad también, ¿no? También es atenerse a las leyes que, bueno, y que se cumplan principalmente. Sí, la idea es, como toda comunidad, la debemos construir entre todos. Por supuesto que esto es un tren que viene andando, que hay cambios culturales que llevan mucho más tiempo, que de hecho con estas cuestiones del cumplimiento de leyes tiene que ver con eso, me parece que es un alto porcentaje. Pero si, bueno, el norte de todas las instituciones intermedias, de todas las individualidades, de todos los intereses económicos, vamos en esa línea de protegernos, de cuidarnos, de querernos, vamos a poder ir logrando cosas. Las leyes están para ser cumplidas, cuesta mucho, cuesta mucho nivelar para arriba, que alguien mire al que hace las cosas bien y no al que hace las cosas mal. Entonces, eso son otras batallas. Pero bueno, estamos en esto, es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, de lo que trabajamos, estamos al servicio de la comunidad y bueno, y hay que intentarlo siempre, siempre. Desde la Secretaría entonces, así como se van a acrecentar los controles de tránsito, se van a acrecentar los controles en los locales bailables, se van a acrecentar los controles en todo lo que tenga que ver el cuidado de las personas. Mirá, la ley justamente de minoridad, la que vos haces mención, dice que hasta las 2 de la mañana pueden ingresar los chicos al boliche y no menores, por supuesto, los menores de 18 años no debieran, no deben ingresar a un boliche bailable nocturno, que deben ingresar hasta las 2 de la mañana y según la estación, el horario de cierre es 5 y media en invierno y 6 y media en verano y que el último, la última hora de permanencia en el boliche no se debe expender al alcohol. Más o menos como lo más importante. Eso es lo que se va a empezar a hacer cumplir, es lo que debemos, pero en esa línea tenemos que ponernos todos de acuerdo. Así que estos espacios que se generan del foro, del gobierno, por supuesto, de la mesa de violencia que está conformada, bueno, etcétera, estamos todos en esa línea. Los diagnósticos ya están, los resultados más aún y bastante adversos, por cierto, tenemos un problema muy serio y de consumo de alcohol de menores. Bueno, así que distintas estrategias que ya van a ser anunciadas como para y que ya se les están comunicando a toda la sociedad para que lo vaya teniendo en cuenta y por favor apelamos a que cada uno desde su lugar ceda o a conciencia cumpla con lo que se debe. Hablando de conciencia, la invitación es para mañana, por Luchemos por la Vida, tomar conciencia con respecto a lo que es el manejo aquí en General Villegas, cuestiones que tienen que ver con la seguridad vial y que se tratan a través de una fundación reconocida en todo el país con historia, con trayectoria y que brindará capacitaciones a los chicos en las escuelas, principalmente también a toda la comunidad abierta para que se acerquen y pregunten y que también escuchen datos que a veces son dolorosos pero que también tienen que ver con la seguridad vial. Justamente para tomar esa conciencia y para planificar y organizar estrategias de alivio, de protección, de seguridad debemos conocer dónde estamos parados, qué es lo que nos está pasando y esta es una organización que desde hace muchísimos años está abocada a ello. El profesor que nos va a visitar, que es de Historia y Ciencias Sociales, es de Historia y Ciencias Sociales y Ciencias Sociales. Así que bueno, convocamos a toda la comunidad a partir de las 13 horas, tiene una duración de 2 horas, gratuita por supuesto. Esta jornada ha sido declarada de interés municipal a través del decreto 1630. Como todos sabemos, creo que uno de los principales ejes de gestión de este gobierno es la educación y bueno, y es la base de la solución de casi el 100% de todos los males que nos aquejan. Sandra, muchísimas gracias. A vos, Gaby. Bueno, Sandra Ravera de Seguridad e Inspección Municipal, contándonos acerca de esta propuesta. Mañana, Fundación Luchemos por la Vida, de 3 a 15, se ha abierto a todo el público que se acerque y aproveche esta charla. Estamos en tu mañana infinita. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a coicar, loco.